La Forza de Europa 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacenlo bonito, pollito! ¡Cuando me enteré! ¡Cuando me enteré! Cuando me enteré que en la final Nosotros pasamos, yo me puse a temblar Finito corriendo nos metió Debajo la lengua pastilla del tirón Y es que el corazón me iba a ensayar Y hasta tu peito me pareció luchar Y quiero que me perdonen Si esta noche el paso doble Me lo dedique a mí mismo, tu albelán Esta gente que está aquí Lleva el carnaval en más de media vida Media vida con besos, con premios y acaso Pero siempre alegre con una sonrisa Seis años hacemos ya Que caimos y nos levantamos Y aunque algunos se bajaron De este tren de la mitad Otro nuevo hay en la Por eso me dedico a este paso doble Por esta chirigota y por su pobre De no cansarnos nunca Y el carnaval de tener esta ilusión Todos los años cuando llega febrero O de mi chirigota viva su juego Va por ustedes señores y amigos ¡Coplero! ¡Qué poca vergüenza! Que poca vergüenza hay que admitir, hace un paso doble y dedicártelo a ti Que si tú cojones y no sé qué, que si los fracasos y victorias también Fracasos tenéis más de dos, pero de victoria te lo voy a explicar yo La victoria en que tú piensas, en la marca de cerveza, que los ensayos las tomáis de tren Dicen que tiene tesor, y ensayan dos días y se tanqueando Y si tienen ilusión, es por los peroles que hacemos los fieles, rebañan el plato Que siempre es de la amistad, y están siempre peleadas Siempre con una sonrisa, porque le dan ganas limpia, ahora no me ha de velar Si en la final estamos y hemos pasado, con el jurado algún habrá conjurado Mira como se ríe, le habrá gustado, ya además me han comentado Que el remedio jamás ya tiene un romance La pinta y camerino con el añede Muy abrazado, enrolado, dandoce biletes ¡Soy, voy a ver! ¡Soy! ¡Soy! Leí el otro día en la noticia De que una parejita fue una orvencia con mucha prisa Resulta que estaba liado Y en nota se dio cuenta de que condones no había comprado Como esta pañaca le citó Con una bolsa pipa que estaba allí tirada Y se la puso en el nabo, esto mismo servirá Pipas vacundo para llegar muy profundo Ella solo tiene la vagina arañada Dice la noticia y no le dolía nada Sin embargo él, llorando, él tuvo dos semanas Porque se clavó tres pipas y la escocía Porque eran con sal y sabo a Tijuana Llevamos cincuenta y tanto, sin ganar Eurovisión No nos comemos a Francia, ni a Bielo, Rusia, no ganan a Barca No nos comemos ni a ese bovino No nos comemos siempre un rango Llevando otra vez a nosotras Que nos vamos del tirón Que con esta escuridad Nosotras no nos comemos todos Pero todos, pero todos, pero todos Mi hermano es muy agarrao Y cuenta que el covista se la renta Está su mandao Y como de todo controla Él lo averigua todo Por no gastar, no gastar ni broma Así que le hice un encargo Búscame para el puente Una casa rural Algo que sea baratito Que está la cosa preta No me voy del puente Desde que cerró Simago Después de dos días Él me llamó entusiasmado Me dice el encargo Gracias que lo he averiguado Cerca de aquí está Me puse loco de contento Y era la tienda de campaña Que el de Caldón tiene aquí montar el aparcamiento Llevamos cincuenta y tanto Sin ganar Eurovisión No nos comemos a Francia Ni a Medo Rusia No van a matar Nos comemos ni ayer semovina Nos comemos siempre un bravo Que van otra vez a nosotras Que nos vamos del pilón Que con esta jesunita Nosotras no nos comemos todos Pero todos, pero todos, pero todos ¡Golito! 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 como entero, un terito. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! Esta canción que canto era más complicada, tenía mucha más letra, no solo el la, la, la. Pero mi prima aquí ya ve, las coge mortal, se le lengua la tragua y solo sabe cantar. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Quién te sacó sin zapatos? ¿Quién te hizo a ti ese peinado? ¿Quién te compró ese vestido de una cortina de baño? Que lleva a ti cero punto, ya no hay chista, que cante de año Si cuando Karina cantó esta canción, no estaba empezando ya a andar Sabes lo que toca, tú tienes una edad, la próstata tienes que revisar Al fin del camino, con cincuenta ya, lo que acabas de descubrir No tengas problema, que ahora vivirás en un mundo nuevo y feliz En un mundo nuevo y feliz Han pasado muchos años Y nos comemos un mojón Eurovisión nos ganamos Por culpa de la puntuación Y empieza a lo menos, nos comemos una poca Ya, una gran poca Ya, un plazo poca Ya, no seas ordinaria, niña, cuida esa boca Yo es que no sé cómo está en la final Es por el jurado que es de la desgración Son muy amoroso Son bello y presión Son, mira cómo eres, no me seas baboso Esto que ellos son un buen jurado No como aquellos del año pasado Te como tu huevo, que bien puntuado A ver si hoy lo dejo y cobordado A ver si hoy lo dejo y cobordado Encuentro que en Eurovisión Una gran fiesta que nos quiero La cena espectacular Copitas bien en pan Está robo un florero No pipapo Había muchachos del conla Ruso, polaco, escandinavo La calentura a mí me entró El rubio que le adió Escandi, escandinavo En que a un mediado me troquía Volía súper bien Cara de cine Un squirtin me salió O el que me llegó Los calcetines Abrazadísimos los dos Al baño me llevo Al baño me llevo Y allí lo desnude Estaba fuerte por todos lados Menos por un lado Era más cambie que nabo Cuando viajé del chaval Ni eso es picha Ni eso es na Ni eso es na Este no en vela Este no en vela Ya no vale la pena Porque este no en vela ni na Y si no en vela Toda la noche No en vela Cuando subo al escenario Las tengo detrás Se pasan el día entero Y la espalda pega Son un poco por culeras El trío la 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 No me dejan ni un segundo Me tienen agobiar Cuando yo me voy de cena El trío la 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 Cuando voy de borrachera El trío la 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 Cuando voy de ligoteo No me como na Si con estos tres morgones Quién se va arriba Si voy a la discoteca El trío la 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 Hay que pagar los cachanos Que es buena ruta Si mi bodega Y a Ignacio Joveando se va Le dije Vamos a ser fiesta Ya no la vi más Cada carnaval En cada actuación Me tengo que pintar Que parezco un pudor Y el día después Que tengo que currar La guasa que se trae Y el toque no se va Y la maricarme Me pinta los ojos de azul Y por más que froto No se va ni con ajerú No gano para toallita Hazme la raya chiquita Y la maricarme Me dice No quieres carnaval Fue la raya gorda Y llama Florida Ahora Los grupos punteros Ya llevan su baile ensayado Ahora Su coreografía montada Su movimiento Bien hecho ya ven Nosotras lo vamos a hacer Llevamos ensayándolo un mes El compás No lo cogemos ni a tío El compás Gorda cuidado que me va a pisar Uy, uy, uy El compás Sé que hay que concha calero El compás Gorda me ha vuelto a pisar Ay, 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 ay Menos mal Que llevo la homologa Menos mal Que paño y bunea Y con los viejos Estaban muy chicas Tienen pelito Y son calentitas Vienen de lujo Pa' pegar un baile Ahora lo va a ver Con qué arte muevo yo los pies De un lado para otro El calor ya lo noto Me está sudando el toto Vaya telita Movemos la cintura Sube la calentura Y como verás La entrecacha yo voy a enfriar Uno Dos Cuatro El frío mi pago Dos Cuatro El frío mi pago Dos Cuatro No se ha enfriado Otra cosa Uno 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 No se fría Madre mía Ya nos vamos Y pa' asegurarme bien Otra vez yo lo voy a hacer Uno Dos Cuatro El frío mi pago Dos Cuatro El frío mi pago Dos Cuatro No vamos a detenir El frío mi pago Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Últimamente Siento que esta fiesta La sentimos diferente Tengo la receta Para disfrutar contigo Vente pa' la calle Y canta alegre Conmigo mi estribillo Cantar en una esquina Sintiendo allá la gente Sin que nadie lo diga Si eres bueno o decente Sin tantas complicaciones Tiempo ni opiniones Tu voto algún difrado Colorente Un vaso la noche Y mis canciones Vive esta fiesta Y disfruta con su ente Mira que los carnavales Te hacen sentir diferente No te quedes ahí mirando Que la vida son dos días Y yo tengo mil canciones Para poder compartir Y si mañana Quieres sentir la alegría Yo por ti paro hasta el tiempo Ponte la mejor sonrisa La que tardará en la calle Cantaremos en la acera Dime que más te hace falta Yo lo traigo para ti Y si mañana Quieres sentir la alegría Voy por ti paro hasta el tiempo Ponte la mejor sonrisa La que tardará en la calle Cantaremos en la acera Dime que más te hace falta Yo lo traigo para ti ¡Gracias por ver el video! ¡Viva usted y viva Córdoba! ¡Viva usted y viva Córdoba! ¡Viva usted y viva Córdoba! Gracias.